... Guillena y sus otros dos núcleos urbanos, Torre de la Reina y Pajanosas... ...han vivido un intenso fin de semana cargado de actividades, música y gastronomía... ...para celebrar el Día de Andalucía... ...eventos en los que los vecinos y vecinas han participado de manera activa. En este 28F que se ha convertido en Guillena en una cita esperada... ...el ambiente lo dice todo, queremos compartir simplemente, convivir... ...después de los dos años tan duros que hemos pasado... ...volver a recuperar esa normalidad y hacerlo en torno a la blanca y verde... ...a nuestra bandera, a nuestro orgullo de ser andaluces. En Guillena el acto comenzó con la izada de bandera en la Plaza de España... ...al son del himno andaluz interpretado magistralmente... ...por la banda Villa de Guillena... ...después los asistentes pudieron degustar una paella gigante... ...en el caso de Torre de la Reina y Pajanosas... ...se ofrecieron sendas tortillas de patatas... ...para deleite de todas las personas que acudieron. La vez cada 28 de febrero es el escenario de uno de los días más especiales del año... ...que es el día en el que celebramos juntos el día de nuestra tierra, el día de Andalucía... ...y la hacemos en familia, con amigos y disfrutando de la que dentro de un ratito... ...vamos a poder degustar esas superpaellas... ...que además los del Tirol llevan con nosotros todo el fin de semana... ...así que seguro que va a estar buenísima como todos los años... ...y que vamos a poder disfrutar de ellas. La empresa encargada de elaborar tanto la paella como las tortillas... ...se ha mostrado encantada por la acogida que han tenido un año más... ...entre el público guillenero, torreño y ventero. Bueno, muy bien, pues la verdad que muy contentos con todo, con la gente... ...con el día, todo estupendo... ...nosotros hemos preparado sobre unos 150 kilos de patatas... ...cebolla, que también lleva la tortilla esta de patatas que preparamos... ...y el huevo, el huevo lo hacemos con huevo pasteurizado... ...aproximadamente llevará sobre unos 400 huevos de los normales". Además de las múltiples actividades y la degustación gastronómica... ...la música ha jugado un papel importante durante todo el fin de semana... ...si bien en Torre de la Reina era el trío Las Soles el que amenizó el evento... ...en Pajanosas fue Raya Real... ...y en Guillena hubo una gala de Radio Lé con diversos artistas. Hombre, estupendo, que estar acá todo el mundo en la calle a disfrutar... ...un ratito. Sí, dice que vienen las soles, ¿no? Sí, estamos bien. Siempre que sea que antes me gusta. A mí me parece súper bien porque nos reunimos mucha gente... ...nos reímos, bailamos, en fin... ...la verdad me parece muy acertado, la idea de hacer... Y además que nos conocemos todos en el pueblo así que es como reencontrarnos todos, ¿sabes? Sí, socializar un poquito, salir, que nos dé el sol. A mí me encanta porque esto, la paella es buenísima... ...y el ambiente que hay tan bueno, me gusta... ...y en todos los pueblos no se hace, entonces, un punto a favor. También incita a que venga más gente, claro. Tras una buena ración de paella o tortilla y una dosis de buena música... ...tanto Guillena como Torre de la Reina y Pajanosas... ...fueron el foco de atención de personas venidas desde otros puntos geográficos... ...que quisieron compartir con su vecindad la celebración del Día de Andalucía. A mí me parece fenomenal, porque además nosotros no somos de aquí... ...vivimos aquí a temporadas, pero bueno, me parece estupendo. Un evento de estos en el pueblo cae muy bien y yo lo agradezco. Somos de Cataluña, pero venimos aquí, tenemos carro y estamos aquí... ...un montón de tiempo y nos gusta Andalucía. Ay, me parece estupendo y todo, sobre todo si es Andalucía, vamos... ...estupendo, muy bien, muy bien, todo muy bien. Pues mira, porque hace unos cuantos años vine y me encantó. Me gustó mucho el ambiente que hay, el escenario, lo que cantan... ...esos pedazos de paella que hacen y me he enamorado. Digo, pues yo tengo que venir este año también. Tres días en los que tanto Guillena como Torre de la Reina y Pajanosas... ...han rendido homenaje a Andalucía con lo mejor de la cultura, la gastronomía... ...y sobre todo, haciendo alarde del incalculable patrimonio humano... ...que ha sabido acoger en los diferentes eventos... ...a todos los vecinos y vecinas, así como a los visitantes.